Hay que hacerlo de la mejor manera, para nosotros es muy importante ir allá y hacer una buena actuación y ganar el partido. Va a ser un partido fundamental sin duda alguna por asegurar la localidad precisamente en la segunda final. Sí, lógicamente por eso, así que nosotros nos estamos preparando bien, creo que voy a tener la oportunidad de hoy esperando que se lo haga de la mejor manera y como le digo, traernos un buen resultado para defender la localidad acá. Precisamente eso, Marlon, a los tiempos que volvería a ser titular. Sí, sí, después de muchísimo tiempo creo vuelvo a jugar titular y uno siempre está esperando eso. Ahora es una gran oportunidad, nosotros ya estamos clasificados a una final, pero esta oportunidad para jugar todos los jugadores la espera y así que voy a hacerlo con todo, ¿no? Como que las cosas nosotros tenemos que ir y tratar de que tengamos un buen resultado porque lo necesitamos para defender la localidad. Bueno, tremendo compromiso, ¿no? Y sacar los tres puntos allá para ganar antes de la etapa. Sí, obviamente, acabo de decir, es muy importante y vamos a tratar de hacer un buen partido, sabemos que jugamos en la altura. La última vez que jugamos allá con Liga de Quito en la altura lo hicimos muy bien, ganamos el partido haciendo una remontada muy buena y esperamos ahora desde el inicio estar concentrados y tratar de nosotros ser los primeros en concreto. Un bonito duelo con su hermano. Sí, sí, nuevamente, algo muy bonito para los dos y esperando de que se tenga una buena actuación y que gane el mejor, ¿no? Y de acuerdo al realcio o a la subida de nivel durante esta segunda etapa, ¿consideran que llegan contra Delfín como favoritos? Bueno, nosotros hemos subido el nivel, el equipo está jugando muy bien con la pelota, crea situaciones a instantes de gol y lo bueno es que se está concretando lo suficiente para poder ganar los partidos y creo que a la final vamos a llegar muy bien. ¿Internamente cómo vive todo el grupo? No, el grupo unido, creo que lo vengo diciendo y si nosotros no nos mantenemos unidos vamos a lograr todo lo que nosotros queramos, así que vamos a seguir así con humildad y tratar de que en el campo de juego se refleje la unión y la humildad que nosotros tenemos. ¿La oración también fortalece para sacar adelante la final? Sí, eso es una cosa primordial en nosotros que llevamos personalmente y grupalmente.